Navegar, 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 enhebrar en los ojos todos los horizontes de la mar. Navegar, navegar, tener un muestrario de todas las olas del mar. Navegar, ser líquen hinchado de mar en el mar. Navegar, navegar, navegar. Nos recibe a la entrada de Vallehermoso, Pedro García Cabrera. Su gusto nos recuerda el amor que sentía por su hijo. Este se plasma continuamente en muchos de sus versos. Un paseo por el barrio del Palmar. Un camino que mil veces recorrieron sus pasos. Nos encontramos en el lugar donde escondido y a los pies del roquecano se halla la casa de Pedro García Cabrera. Qué mejor que la describa él mismo. Pesadilla. Esta casa la habían construido poco a poco mis padres, casi engendrado como un hijo. Más que de cal, de piedra y de madera. Era de carne y hueso, igual que los hermanos. Nosotros no teníamos más que el día y la noche. Pero eran noche y día químicamente puros. Hechos para el estudio y la ternura. En este año, 2013, se celebra la conmemoración del 108 aniversario de su nacimiento. Nací en la isla de la Gomera, en Vallehermoso, el 19 de agosto de 1905. Allí transcurrieron los primeros años de mi infancia. Luego fui a la península, a Sevilla, donde viví dos años. Y luego retorné nuevamente a Vallehermoso, de donde salté a Tenerife. La laguna y Santa Cruz, donde crucé los estudios de bachillerato. Pedro García Cabrera, en sí, es sinónimo de libertad de expresión. Buscaba que nadie fuese jamás silencio amordazado. Deseaba que todos pudiesen gritar desde lo más profundo de su alma. Por ello, no es extrañar que trabajase en publicaciones de tan distintos ámbitos. Pero para él tenía sentido, pues libertad y arte debían ir siempre de la mano. Desde 1925 trabaja para la Gaceta de Tenerife. Seguidamente, entre 1925 y 1928, publicará en la revista Esperides. Junto con Juan Ismael, Rodríguez de Orestes y López Torres, trabajará en la publicación Cartones. Y a su vez, dirigirá la revista El Altavoz, que servirá de medio de expresión para la Asociación Juvenil Góvena. El poeta, debido a su pasión por la lucha por lo justo, tiene una enorme faceta política. Forma parte de la coalición republicano-socialista, que dará pie al derrocamiento de la monarquía borbónica. Mientras tanto, no deja de escribir y publica, en el año 1934, su obra Transparencia Fugada. Debido a su ideología política, es encarcelado el día del golpe de Estado franquista, en la prisión flotante. Posteriormente, el 19 de agosto, es exportado junto con 37 compañeros al campo de prisioneros Villa Cisneros, en el Sáhara. Entre los años que dura la guerra civil, escribe sus obras Entre la guerra y tú, y Romancero cautivo. En marzo de 1937, logra escapar hacia Dakar, para luego llegar a Marsella, y trasladarse a España, en Ferrocarril. Se integra en el Ejército Republicano de Andalucía, pero una noche, en una misión, su jeep es arrollado por un tren. La fortuna quiso que en ese hospital conociese a la que sería su mujer, Matilde. Pero esta vez ingresada en el Hospital Civil de Jaén, vuelve a encontrarse encarcelado, hasta el año 1946. Tras la publicación de su primer libro, Líquenes, en 1928, pasamos a la década de los 50, en donde publica sus obras Días de Alondra y La Esperanza Me Mantiene. Más tarde, en el año 1968, recorren sus versos los paisajes y sentimientos de su archipiélago, con su obra Vuelta a la Isla. Españoles, Franco ha muerto. Con este anuncio, España se aleja paulatinamente de la censura, y la libertad, por fin, parece algo tangible. Nuestro poeta no cesa de participar en la vida política, y por ello, en 1977, concurre a las elecciones del Senado. En 1981, España es un país a punto de estrenar una democracia. Podríamos decir que Pedro García Cabrera nos dejó, habiendo recogido los frutos de una vida basada en la lucha. De su propia voz, hoy todavía podemos escuchar su poema más reivindicativo y soñador. Ante todo, una enseñanza, que no se nos olvide, lo que ha costado la libertad. Un día habrá una isla que no sea silencio amordazado. Que me entierren en ella, donde mi libertad dé sus rumores a todos los que pisen sus orillas. Sola no estoy. Están conmigo siempre horizontes y manos de esperanza. Aquellos que no cesan de mirarse la cara en sus heridas. Aquellos que no pierden el corazón y el rumbo en las tormentas. Los que lloran de rabia y se tragan el tiempo en carne viva. Y cuando mis palabras se liberen del combate en que muero y en que vivo, la alegría del mar, le pido a todos, cuantos partan su pan, en esa isla que no sea silencio amordazado. ¡Gracias!